Toda interpretación. Los primeros cristianos, leamos a San Pablo, decían que el cristianismo es un o dos, o dos, un camino, un camino. Ser cristiano es un camino. Por eso los que están sentados no son cristianos, modestía aparte. Y los que caminan son cristianos. Donde un Señor camina es cristiano, donde un Señor está sentado no es cristiano. El Señor que repite siempre las mismas cosas, como yo, no es cristiano. Y el Señor que siempre dice cosas nuevas, se puede equivocar, pero es cristiano. Y decía San Agustín, es mucho mejor caminar errando que estar sentado y seguro. Y nosotros, en cambio, los materialistas dicen, ah, no, yo si no lo veo claro, no me muevo. Pues, hijo, es mejor viajar siempre, viajar, o dos, o dos. Es un camino ser cristiano. Y Jesús, como dije tantas veces, y aquí es maestro, a Jesús hay que entenderle siempre, porque es un pillo, que como habla desde la gramática de Dios, que es parda, pardísima, uno se pierde detrás de él. Siempre habla con verbos de movimiento. Si alguien quiere venir detrás de mí, venir detrás, ya, moverse, que tome su cruz y que me siga. El que quiera seguirme, que deje su padre, su padre. Siempre son verbos de movimiento. Seguir, caminar, ir detrás. Es un camino. Pero también es camino la intelección de las grandes verdades de Jesús. Por ejemplo, el Padre Nuestro, que he dicho que es auténtico, según Jeremías, y esta expresión de la cena. Él tiene, Jeremías tiene un libro, un libro, que se titula La Cena del Señor. Y todo el libro habla de esta expresión y la del vino. Para explicar cómo las construyó Jesús y cómo estas palabras, además, constituyen uno de los lugares más cristianos del cristianismo de Cristo. Claro, esto ya lo sabíamos. La cena siempre sobrecoge. La cena es un lugar de misterio. Además, el Señor iba a morir ya al cabo de un rato. Es una traición, es una amistad con los discípulos y es la institución de la Eucaristía. Sí, lo sabíamos, pero nos damos cuenta de que toda la doctrina de Jesús se centra aquí. Por esto, en el capítulo 11 de la primera de los Corintios, San Pablo empieza con esta idea. Yo he recibido una tradición, la primera relación que tenemos de la Eucaristía, una tradición que dice que el Señor Jesús la noche iba a ser entregado. Y termina San Pablo con una cosa muy curiosa en este capítulo 11 y dice, pues, queridos hermanos, yo os digo que las cenas que hacéis vosotros, estas reuniones con comida que hacéis, eso se llaman misas hoy en día, ¿eh? Las misas vuestras, queridos hermanos de Corinto, os digo que no son la cena del Señor. Sobre el año 60 soltó esta verdad San Pablo. ¿Os dais cuenta el frío que queda adentro? Os digo, queridos hermanos, que las misas que celebráis no son la cena del Señor. O sea, que se puede ir a misa y que no sea la cena del Señor. Sí, dice San Pablo, porque los pobres en vuestra comunidad son pobres y los ricos, ricos. Es decir, no hay cena del Señor. La cena del Señor es una cena de amigos. Y vais a misa y no sois amigos. Por tanto, no hay cena del Señor. Con lo cual San Pablo está diciendo que cuando no hay cena del Señor, es decir, cuando no se ha cenado juntos y cuando no se es amigos, se puede decir esta fórmula, pero no sucede. Lo saben los del 20. Eso está diciendo San Pablo. Es para temblar, ¿eh? Tú vas a una misa donde... Sí, sí. Misa multitudinaria, de obligación y de frío en los domingos. Pablo dice, no es la cena del Señor, ¿eh? Tú, muy bien que vayas a misa y que presida el cardenal, da igual, pero no es la cena del Señor. Es decir, que cuando se dice tuto esti to soma mu, no sucede nada. Habría que tenerlo en cuenta. No sucede nada. No, no. No se consagra. No, no. Es después de la cena. Y además, es que justamente la cena, la amistad, la aglutinación de la comunidad es indispensable porque la cena es el lugar donde sucede esto. Después de cenar con sus amigos. No antes. ¿Y qué sucede después de cenar? Que como hay un ambiente de amor, el Señor Jesús coge una palabra y la mete como taladro en la materia y conduce a sus discípulos al secreto de las cosas. ¿Cuando uno va a misa es conducido al secreto de las cosas? No. Pues si no, no es la cena del Señor. Será el cenón de Navidad, pero no. La cena del Señor no es. No es. ¿Y qué significa? ¿Qué querrá decir entonces San Pablo citando a Jesús en esta expresión? Significa que Tuto es un neutro. Lo que tú cojas en la mano da igual. El Señor lo hace con el pan y diré por qué. Lo que tú cojas en la mano, la materia, este trozo de papel, una estrella que tengas en la mano, un automóvil, un animalito, un pajarito, da igual. O el cuerpo de una persona, da igual. Lo que tengas en la mano. Esto. Esto. ¿Y por qué dice esto? Ya lo he dicho. Porque esto es indefinido. Esto, neutro. ¿Qué es esto? Si yo te digo, hermano mío, esto, ¿de qué me hablas? ¿Qué es esto? Eso es fundamental. Que salga la pregunta, ¿a qué te refieres cuando dices esto? Eso quiero decirte. Claro, si yo te digo esto y ves que es un pajarito, dirás, es un pajarito, pero sigue siendo esto. Tú sabes lo que es. Tú sabes lo que es un pajarito. Tú sabes lo que es la vida humana. Tú sabes lo que es una estrella. Tú sabes lo que es una encina. Esto. Y claro, nace la dinámica enseguida. Insisto que estamos en un ambiente de amor y que cualquier cosa que se tome en la mano es una cosa indefinida. Esto. Y justamente despierta en el que escucha la atención. Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pregunto. Preguntar es cercanía de Dios siempre. Cuando Dios se acerca siempre nace una pregunta. Lo digo también para los tranquilos. Si tú crees que Dios está contigo y no preguntas nada, no es Dios. No es Dios. No, no. A San Pablo le tiraron del caballo y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Era Dios. Seguro. San Pablo pregunta. Día de Pascua la Magdalena a ver el sepulcro y ve un fantasma el jardinero y dice, ¿y dónde lo has puesto? Es una pregunta. Estaba cerca de Dios que no tenía al lado. Dios levanta preguntas siempre. Por esto aquellos cristianos que ya ni leen ni estudian porque lo saben todo están con el demonio. Claro. Dios levanta preguntas. Siempre. Y por eso los cristianos van siempre inquietos. ¿Qué querrá el Señor de mí? ¿Qué hago? ¿Cómo hago mañana? ¿Qué momento de la creación estoy viviendo y qué puedo hacer yo en ese momento? Eso es típico cristiano. Y ve cómo el Señor levanta ahora que los tiene enamorados a los discípulos y dice, esto. Y todos, bueno, ¿esto qué? ¿Eso es? ¿Esto qué? ¿Ves? Estás dispuesto, estás en pregunta ya. Pues ahora te voy a conducir. Los coges de la mano y dice, esto es. Claro. Y esto es en gramática ya. Ahora ya estamos en gramática. Es el verbo sustantivo que llamamos. Siempre que hay un es, claro, si no es neutro el verbo ser, pero dejémoslo, siempre hay un es, uno espera un predicado o atributo después. Claro. Esto es blanco. Claro. Esto es, termina usted la frase, esto es qué. No termina la frase. Es decir que una afirmación de verbo sustantivo es un movimiento siempre. Es como un silogismo, bien igual. Esto es blanco. Esto es papel. Esto es malo. Bien. Pues el Señor los coge en esta pregunta esto y él dice, ¿esto qué? Es. ¿Y ahora qué es? Y fíjense dónde los conduce. Esto es to soma mu. Los que no tuvieran amor, por ejemplo, Judas, en aquel momento, los que no captaron el ambiente, se podían haber quedado como nosotros en el tema. Esto es, si ellos ya sabían lo que era, ponían de predicado lo mismo. Ustedes saben poner el predicado. Yo les enseño este papel y ustedes dicen, bueno, yo digo, esto es, ustedes dirán, un papel, cartas vistas, dice, está claro. El Señor coge un pan y dice, esto es, los discípulos dicen, un pan. Como están en ambiente de amor, el Señor los coge de la mano y a través de esto que ven, que era un pan, les dice, esto es, y ahora los conduce al cogollo, mi cuerpo. Con lo cual suceden dos cosas y es fundamental entenderlo. Insisto en que lanzo pájaros, después medítenlos o acarícienlos en la aurora cuando despierten. Primera cosa la que sabemos todos. Cuando el Señor terminó, esto es mi cuerpo había hecho un milagro, ¿verdad? Era la Eucaristía. Esto es lo primero y lo fácil. O lo difícil, vamos a ver. Digo que es lo fácil porque es lo primero que diré y ya lo dejo. Lo importante es lo segundo que diré. Lo fácil y lo que sabemos todos es esto. Cuando el Señor terminó, el Señor empezó teniendo un pan en la mano, ¿verdad que sí? Y terminó teniendo su cuerpo en la mano. Eso se sabe hasta aquí. Lo cual ya es importante porque aquí dentro ha sucedido algo. El Señor enseña un pan, empezó a tener un pan y dijo, esto es mi cuerpo. Terminó la proposición, terminó. Cuando dijo cuerpo, el pan por donde había empezado era su cuerpo. Había viajado el pan o los discípulos habían viajado a través del pan, ¿no? Esto que empezó siendo un pan, esto es mi cuerpo. Termina el Señor la frase y es su cuerpo. Con lo cual digo que ha sucedido un milagro, pero un milagro de una categoría especial. Es su cuerpo porque el Señor con el poder de Dios que tenía ha cambiado la sustancia del pan. Los medievales llaman transustanciación a esta palabra. Transustanciar es transustanciar. Cambiar la sustancia también tiene importancia, ¿verdad? Cambió la sustancia, no la cáscara, no la cáscara. El pan siguió pareciendo pan, como las hostias de hoy. Siguió pareciendo pan. Pero el cogollo, la sustancia, había cambiado. Se llama transustanciar. Pero digo que con el poder de Dios que tenía Cristo, que era Dios, con una sola expresión cambió el pan, el cuerpo, sí, el pan en su cuerpo. Digo que lo fácil es entender lo que entendemos todos, pues hizo un milagro. Bueno, hizo un milagro. Hago una pregunta solo, muy seria. ¿El Señor hizo un milagro o dijo una verdad?